Hola viajeros del internet, sean una vez más bienvenidos a mi canal. Yo soy Leo Anzai, y el día de hoy comenzamos con la nueva temporada de videos en este 2022. Y para comenzar, hoy saldremos de vacaciones a conocer uno de los sistemas de metro más populares de todos, ubicado en Estados Unidos. Así que quédense porque esto es el metro de Nueva York. Antes de comenzar, los quiero invitar a que se suscriban si aún no lo han hecho para no perderse de nuevos videos como este. También los quiero invitar a que visiten nuestro Facebook e Instagram oficiales, que se los dejaré en la descripción. Ahora sí, comencemos. El metro de Nueva York es el sistema de transporte ferroviario urbano más grande en los Estados Unidos y uno de los más grandes del mundo, con entre 420 y 475 estaciones, dependiendo de cómo se contabilicen los puntos de transbordo. La MTA usa 469 como número oficial de estaciones, y 660 millas, 1.062 kilómetros, de vías primarias en servicio. Si se cuentan las vías secundarias en talleres y cocheras el total asciende a 846 millas, 1.361 kilómetros. Este metro lo explota la Autoridad de Tránsito de la Ciudad de Nueva York denominándose coloquialmente MTA New York City Transit por parte de la Autoridad Metropolitana de Transporte de la que es una agencia afiliada. Ambas son agencias creadas por el Legislativo del Estado de Nueva York, en 1953 y 1968, respectivamente, para explotar los transportes de titularidad pública de la Ciudad de Nueva York en el caso de MTA New York City Transit por un lado y para supervisar el transporte público de masas en la región de la Ciudad de Nueva York en el caso de MTA. Está pendiente de aprobación una ley que unirá las operaciones de metro de MTA New York City Transit con MTA-Staten Island Railway para conformar la nueva agencia MTA Subways. A su vez, la explotación de los autobuses de MTA New York City Transit pasarán a otra agencia denominada MTA Bus, ya creada y que actualmente acoge a los antiguos operadores privados de autobuses de la ciudad, adquiridas entre el 3 de enero de 2005 y el 20 de febrero de 2006. Aunque es conocido como desuguay, aproximadamente un 40% del sistema circula sobre el terreno, en estructuras elevadas de acero o, más raramente, de hierro forjado, viaductos de hormigón armado, en trincheras cubiertas o a cielo abierto y, ocasionalmente, sobre rutas en superficie. Todos estos modos de transporte están completamente separados de la infraestructura vial. Líneas y rutas Muchos metros operan rutas más o menos estáticas, por lo que una línea ferroviaria es casi siempre sinónimo de ruta ferroviaria. En Nueva York, las rutas cambian con frecuencia debido a nuevas conexiones o por cambios en el patrón de servicios. La línea describe la línea de ferrocarril física o una serie de líneas que una ruta de tren usa en su camino de una terminal a otra. Las rutas, también llamados servicios, se distinguen por una letra o un número. Las líneas tienen nombres. Por ejemplo, el tren D, ruta D o servicio D, aunque coloquialmente llamada la línea D, circula sobre las siguientes líneas en su recorrido. En el Bronx, la línea concourse. En Manhattan, la línea de la octava avenida, la línea de la sexta avenida y la conexión de la calle Tristie. En Brooklyn, la línea de la cuarta avenida y la línea del West End. Hay 27 servicios de tren en el sistema del metro, incluyendo 3 transbordadores cortos. Cada ruta tiene un color, representando la parte de línea que discurre por Manhattan de la ruta en cuestión. Un color diferente está asignado a la ruta Brooklyn-Keynes-Crosstown, pues no opera en Manhattan y los transbordadores todos tienen el color gris oscuro. Cada servicio también está nombrado por su ramal de Manhattan y está marcado como local o expreso. Los trenes están marcados por etiquetas de servicio en blanco o bien en negro, para un contraste apropiado, en un campo en el color de su línea principal. El campo está cerrado en un círculo para la mayor parte de los servicios o un rombo para los servicios especiales, tales como trenes expresos que circulan solo en horas punta en una ruta que opera normalmente como local. Los paneles también incluyen normalmente el nombre del servicio y las terminales. División AIR, consiste en el 1 local de Broadway y séptima avenida, 2 expreso de la séptima avenida, 3 expreso de la séptima avenida, 4 expreso de la avenida Lexington, 5 expreso de la avenida Lexington, 6 local de la avenida Lexington, 7 local de Flussing y ese transbordador de la calle 42. División BBMT barra IN, consiste en el A expreso de la octava avenida, B, expreso de la sexta avenida, C local de la octava avenida, D, expreso de la sexta avenida, E local de la octava avenida, F local de la sexta avenida, G local Brooklyn Keynes Crosstown, J expreso de la calle Nassau, L local de la calle 14 y Canarsie, M local de la calle Nassau, N expreso de Broadway, Q expreso de Broadway, R local de Broadway, S transbordador de la avenida Franklin, S transbordador de Rockaway Park, W local de Broadway, y Z expreso de la calle Nassau. División C consiste en las operaciones no asociadas al transporte de pasajeros, incluyendo mantenimiento de vías y operaciones en cocheras. Flota o sistema de vagón El metro de Nueva York tiene la flota de coches más grande del mundo. Aproximadamente unos 6.300 coches en 2009 están en la lista de New York City Transit. Los coches adquiridos por el Ayuntamiento de Nueva York desde la creación de la Indy para el resto de divisiones desde 1948 están identificadas por la letra R seguida por un número, PR32. Este es el número de contrato por el que los coches fueron adquiridos. Coches con números próximos, PR1 a R9, suelen ser virtualmente idénticos, habiendo sido simplemente adquiridos mediante contratos diferentes. Los coches fueron conocidos como de tipo R para distinguirlos de los modelos construidos para los operadores privados. El sistema mantiene dos flotas separadas de coches, uno para las líneas del IRT y otra para las líneas del BMT-IN. Todo el equipamiento de IRT es de aproximadamente 8 pies 9 pulgadas, aproximadamente 2,67 metros, de ancho y 51º aprox. 15,5 metros, de largo, mientras que todo el equipamiento de BMT-IN desde aproximadamente décimo unos 3 metros, de ancho y o bien sexagésimo unos 18,3 metros, o septuagésimo quinto unos 22,86 metros, de largo. Aunque el equipamiento de las dos flotas puede operar en las mismas vías, el factor clave que impide la interoperatividad es el hecho de que los dos contratos originales construidos para el IRT fueron hechos para un perfil más pequeño. Esto es así, porque IRT eligió usar equipamiento del mismo tamaño que la que estaba en uso en todos los ferrocarriles elevados existentes en la ciudad. Este perfil estaba en consonancia con líneas más antiguas en servicio en Philadelphia, Boston y Chicago. Cuando la Brooklyn Rapid Transit Company inició las conversaciones para operar las nuevas líneas de metro, hicieron la decisión de diseñar un nuevo tipo de coche, de 10 pies de ancho y 67 pies de largo, objeto de numerosas patentes, cuyo perfil más largo era más similar a los coches de ferrocarriles de vapor, permitiendo una mayor capacidad de pasaje, asientos más confortables y otras ventajas. La BRT desveló su diseño al público en 1913, recibiendo tal aceptación que todas las futuras líneas fueran construidas para la BRT, el IRT o, eventualmente, la IND, sería construida para albergar los coches más anchos. Como resultado, la mayoría de las líneas del IRT podrían acoger el equipamiento del BMT IND más grande, con modificaciones en los andenes de las estaciones y el equipamiento de los laterales de las vías. Esto no parecía factible, de todas maneras, porque el metro original, más estrecho, incluye porciones de las dos líneas primarias de Manhattan, así como partes críticas de las líneas de Brooklyn. Esto podría ser solucionado, pero a gran coste. Por otro lado, sería relativamente fácil convertir la mayoría de las líneas del Bronx para las operaciones del BMT IND. Algunos de los planes para la línea de la segunda avenida han incluido una conversión de la línea de Pelanderit. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el vídeo de esta ocasión, si les gustó los invito a que dejen su like y se suscriban. También los invito a que pasen a visitar todos los vídeos y especiales que tenemos para ustedes. Recuerden visitar el canal de mi hermano, The Lonely Nation, dedicado al cine, series y cómics. Yo soy Leo Anzai, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!